Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal en un nuevo vídeo para Far Cry 4 y es que hacía ya bastante tiempo que traje aquella toma de las dos primeras fortalezas y ya tenía ganas de volver a traer algo de Far Cry al canal y encima aquellas dos fortalezas por ser las fortalezas del sur fueron bastante sencillitas la verdad así que yo confío en que estas fortalezas del norte sean bastante más complicadas esta en concreto es la fortaleza de Yuma y la otra fortaleza es la de Pagan Min no sé según como tarde en tomar esta fortaleza pues tomaré las dos o tomaré solo una porque como ya digo que no me valen de referencia las otras dos porque estaban al sur entonces eran más facilongas y vale, por aquí hay un elefante bueno, había un elefante os prometo que no me lo he inventado había un elefante además se lo estaba escuchando vale, pues ha desaparecido o sea, ha desaparecido el elefante bueno pues, mierda, me he enchufado esto que no sé ni lo que es me he confundido es lo que pasa por dejar tanto tiempo entre vídeo y vídeo vale, jeringuilla de algo no sé, bueno, es que no sé cuál es no lo he leído vale, el caso que no me quería subir al elefante porque estas cosas suelen ser mejor hacerlas con un poquito de calma vale, a ver está debilitada por eso está la puerta tirada abajo debilitada es cuando ya te has pasado el juego o por lo menos te has pasado parte de la campaña se van debilitando las fortalezas para que puedas tomarlas en modo un jugador porque si no en teoría están pensadas para que te las pases en modo multiplayer vale, aquí tenemos a uno pero les estoy marcando antes de empezar a cargármeles porque me gustaría hacerlo lo más limpio posible ¿sabéis? o sea, en plan sin que se llegasen a dar cuenta sería lo óptimo vale a ver, por aquí no parece que haya mucha peña aunque yo creo que lo mismo dije la otra vez y al final, vale, pues a ver, no sé por qué pero me parece que vale es que mal ha hablado es ese a ver pin y rápido, rápido ¿se ha dado cuenta? no se ha dado cuenta, ¿no? vale no se ha dado cuenta iba a decir ¿se ha tumbado a dormir? no, me la he cargado vale, ese sí que se ha dado cuenta tarde tirazo en la cabeza vale vamos a activar esa alarma aunque la otra vez moló porque cuando cuando tocaron la alarma empezaron a venir los helicópteros y eso estuvo bastante chachi vale, por ahí tenemos a uno vamos a soltar vale vale aquí te agachabas con la C es que ya ni me acuerdo o sea, hace tanto que no juego que me oxido vale vamos por aquí en modo silencioso mierda, casi vuelvo a usar voy a coger la ballesta ¿esto es dinero? bueno, pues robamos los dineros que la otra vez cuando tomé las fortalezas la verdad es que no no registré ni un solo cadáver vale ahí tenemos otra alarma queda una alarma ahí tenemos un perro ¿está muerto ya el perro ese? ¿o qué pasa? ¿sigue vivo? vale, no es que se ha quedado como muy se ha quedado muy erguido y digo, vale ahí abajo justo hay uno pero a ese no le puedo disparar desde aquí vale vale, vale, vale uh casi me pillas, amigo a ver pero no me has pillado y tiro en la cabeza yo creo que ha sido más bien un tiro en la oreja pero bueno la oreja está en la cabeza así que nos vale vale yo creo que ya voy a pasar de la otra alarma porque tampoco sé de la verdad dónde está bueno, ya que estamos te robo, compañero a ver qué es lo que llevas en los bolsillos roca espacial o sea, el tío está llevada en el bolsillo un meteorito uf, casi me pilla vale, tiro en la cabeza pues no, no me ha pillado vale, ahí hay dos más porque me están saliendo vale, aquí tenemos a uno tuman lo que dice que se lo ha llevado y eso es de los tochos a ver, a ver por aquí en teoría tenía que haber otro en nombre del rey muere mierda, que asume pilla tuman yo madre mía ni me han visto no me han detectado fortaleza conquistada y con el logro de no detectado vale, pues definitivamente vamos a ir a por la fortaleza de Pagan Min y ya terminamos de liberar Kirat de una vez por todas madre mía ya es hora o sea, mira que he tardado varios meses meses no pero semanas por lo menos después de haberme pasado el juego aunque bueno estas fortalezas aquí no creo que dieran mucha guerra vale, pues aquí estoy ya en la fortaleza de Pagan Min y la verdad es que tenía pensado cambiar digo, porque la otra ha salido demasiado limpio y eso es muy aburrido o sea, lo que mola es sufrir, sudar o sea, que la cosa se ponga complicada así que yo creo que lo que voy a hacer va a ser dejar que me pillen básicamente a lo mejor me acabo arrepintiendo y la cosa se tuerce demasiado pero les voy a dar la oportunidad de que de que den la alarma venga, a ver hola, hola amigos hola buenos días ¿qué tal? nada, pues no quieren venga, ¿qué tal? ¿cómo lo veis? o sea, estoy en medio de vuestra base ¿quieres llamar al...? vale, ese no porque ese me estaba disparando desde muy cerca venga vale, tocar la alarma tocar la alarma vale, ahí ya tenemos ahí lo tenemos vamos a empezar a repartir leña a ver, me salía como que había uno ahí detrás lo más probable es que le tenga arriba vale, a ver este uh, vaya vale ¿qué manía tengo del Counter Strike de todos estos juegos? de recargar el arma cuando no hace falta vale, aquí arriba tiene que haber uno porque es que la estoy viendo toma uh, uh, uh madre mía a ver me parece que aunque vamos a acabar es contigo madre mía tiro en la cabeza uh vale estupendo vale esto se empieza a poner serio vale, ya empiezan a llegar oigo helicópteros toma, 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 toma toma, toma esto es lo que yo quería un poco de explosiones vale y por la puerta principal van a entrar lo siento pero esa puerta no se puede usar vale que vais a llegar desde el aire, dicen y yo que me alegro a ver, toma mierda, no le he dado va, pues vamos a seguir utilizando la ametralladora vale, toma este era el soldado que estaba por ahí dentro y me estaba tocando la moral toma, 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 toma vale adiós helicóptero me parece a mí madre mía, madre mía como reparte este arma es que es un abuso o sea, es casi como hacer trampas vale, venga, vamos a salir a por ellos de caza vale, dos de los grandes ya no hay dos de los grandes otro de los grandes nada otro helicóptero más que viene por ahí toma y toma tiro en la cabeza que se lleva tiro en la cabeza que se lleva como lo veis, como lo veis a ver, tenemos un helicóptero más no, hay dos helicópteros más vale ese ya está cao, ¿no? sí, ese está muerto uh, me están descargando no, han descargado, han descargado toma, toma, toma toma, toma uh, que me matan, que me matan a ver, no recargas es que no sé por qué tengo esa manía de recargar toma, toma, toma vale eh, ¿quién queda? ¿quién queda vivo? vale, está ahí, está por ahí, está por ahí le oigo, le oigo solucionado vale, pues son un poco mongolos la verdad porque mira que lo han tenido a huevo pues nada, ya está hemos liberado todo todo Kirat tanto el sur como el norte madre mía bueno, esta fortaleza ha estado bastante bien pero, o sea yo creo que la gracia es dejar que te pillen y que salten las alarmas porque si no es que es demasiado fácil pero ha estado muy bien ha estado muy bien ha sido muy intenso o sea, al final venían como cuatro o cinco helicópteros no sé, ha sido una pasada ha sido la leche con todas las explosiones y esas balas así que nada espero que os haya gustado lo que sea dejádmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo